Para billones de personas es muy difícil encontrar la tumba de sus antepasados. Primero, necesitan saber a qué cementerio deben viajar y luego encontrar una lápida particular en un gran cementerio que a veces se siente como una tarea imposible. Billion Graves soluciona este problema de una manera sin precedentes. Nuestra aplicación móvil gratuita permite tomar fotos de todas las lápidas en un cementerio y graba las ubicaciones de GPS para esas fotos. Después, la aplicación sube las fotos automáticamente a la página Billion Graves. Cuando las fotos están en la página web, los usuarios las transcriben y luego lo que era un cementerio inalcanzable se ha convertido en un tesoro de información de historia familiar que billones de personas pueden buscar fácilmente para encontrar a sus antepasados. Si usted toma fotos en su cementerio y yo lo hago en el mío, podremos visitar los cementerios del mundo de donde se encuentre.